Desafortunadamente es un amigo, vecino mío que yo conozco, amigo de mi hermano, la verdad fue una noticia bastante dolorosa, pero bueno, ya ahora me doy cuenta que ya va a estar cerca de su familia y el día de hoy me notifican también que al parecer la persona de sexo femenino, que también fue localizada ese día, también fue ya, parece ser que también ya está siendo identificada. Entonces, todo ese tipo de resultados a nosotros nos da muchísimo gusto que no nada más estamos trabajando para hacer la exhumación de los cuerpos, sino que también ya estamos ayudando a hacer la pronta identificación de estas personas para que puedan volvemos. Que bien como lo dice la fiscalía, no somos personas que estamos preparadas porque no debemos estar preparadas para esta situación, tampoco no somos personas que tengamos el conocimiento que ellos pudieron tener a base de muchísimas maestrías, pero que aún así hemos estado sacando y exhumando más cuerpos que lo que están haciendo ellos, que aún así estamos trabajando más de lo que ellos están trabajando, porque nosotros lo hacemos con mucho amor, porque nosotros lo hacemos por necesidad de que queremos volver a ver a nuestros familiares. La fiscalía es de esta persona de mi vecino, me dice que sí le han puesto un poco de trabas, la fiscalía es notable que está molesta por el trabajo que estamos haciendo, incluso cuando nosotros les ponemos ahí el número de carpeta para que vayan a pedir información, ellos se la niegan, le dicen que tienen que esperarse para que les hagan el contejo. Nosotros sabemos perfectamente que hay que hacer un contejo, que hay que hacer una confronta, que hay que estar armando desafortunadamente estos cuerpos, pero yo creo que también hay maneras, hay maneras, posiblemente ellos se molestan porque no fue un hallazgo que ellos plenamente hayan hecho, porque no es una noticia que ellos plenamente hayan querido dar en el momento y que nosotros nos estamos adelantando, pero también queremos que ellos se den cuenta que lo que estamos viendo es por la necesidad que nosotras mismas sentimos.